La vigilancia se extremó en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia para brindarle seguridad a sus habitantes, dado que son zonas en las cuales hay presencia del Clan del Golfo, el ELN y disidentes de las FARC. Sin embargo, las autoridades aseguran que ya los tienen identificados y están contrarrestando su accionar. En la mañana de este viernes fue hallado el cuerpo de una persona de aproximadamente 35 años en uno de los senderos peatonales del Cerro El Volador. A esta hora, Medicina Legal avanza en la investigación para determinar las causas de la muerte que al parecer sucedió en la noche del jueves. En el municipio de Itagüí fueron capturados tres hombres y ha prendido un menor de edad por el robo de una motocicleta. Los hechos sucedieron en el barrio Asturias a través de la modalidad de alado. Estos presuntos delincuentes se transportaban en dos motocicletas que fueron inmovilizadas por la policía y dejadas a disposición de la Fiscalía.